Bien, pues ya estamos junto a Katherine Larraguibel de Diet Nutricionista, con quien vamos a conversar algo. Mucha atención, las fiestas patrias, lo que se viene por delante. ¿Cómo es, Katherine? Lo que se viene por delante, sí, muy bien. Lo que pasa es que en esta época del año ya la gente empieza con las comidas de la empresa, etc. Y habitualmente uno para subir un kilo necesita 7000 calorías extra. Y en estas fechas comemos más o menos entre 1000 calorías extra de lo que necesitamos a 4000 calorías extra de lo que necesitamos en un día. Ah, porque eso es que después de 30 semanas tiene kilos de más. Entonces se dice que en promedio por día en este periodo subimos más o menos medio kilo por día. O sea, imagínate, mientras más días de celebración, más subimos. No es más que son pocos días, desde este punto de vista. Sí, desde este punto de vista. Pero muchas veces tenemos entre medio la típica comida y eso habitualmente va repercutiendo en nuestro peso. Y por eso siempre se sube más o menos 2 kilos en este mes, en el fondo extra. Y a eso hay que sumarle la retención de líquidos por todos los alimentos que tienen sodio en grandes cantidades. Vamos a revisar la primera gráfica. Aquí salen más o menos las calorías que tienen los distintos alimentos en términos de alimentos del 18. Una empanada fluctúa las calorías entre 400 a 500 calorías. Un choripán tiene 500. Entonces si tú sumas las 2, son 1.000 calorías extras al tiro. Y eso inmediatamente va repercutiendo en el peso. Si también vemos, la carne en general va variando dependiendo del corte de la carne. ¿Cuáles son los cortes más recomendados para esta época? El lomo, claro. Más que el lomo, principalmente tenemos el tilete, el abastero y el solomillo. Son cortes que tienen menos grasa incluso que estos que están aquí mencionados, que son como los que tienen un poquito más de grasa. Un filete tiene aproximadamente 268 calorías. Y en cuanto al cerdo, 580. O sea, casi el doble de las calorías solamente por el tipo de carne que estamos consumiendo. Una porción de papas mayo tiene entre 300 a 500 calorías. Recordemos que las grasas tienen 9 calorías por gramo. Eso significa que tienen más del doble de las calorías que un carbohidrato o una proteína. Y por eso van subiendo inmediatamente por el solo hecho de ser alimentos con grasa saturada en grandes cantidades. Una ensalada de la chilena, si nos fijamos acá, tiene solo 60 calorías. Ah, pero ahí bien. Ahí bien, por eso. La clave en esto es tratar de mezclar cosas que no tengan tantas calorías con a lo mejor algo un poquito más del gusto de esta época en el fondo. Vamos a ver la siguiente gráfica, que aquí está el gran problema, creo yo. Y lo conversábamos antes de comenzar. Que son las bebidas alcohólicas. Ya en esta época se toma mucho más de lo habitual. Y si nos damos cuenta, también repercuten en el tema de las calorías. Un vaso de chicha, que muy poca gente se tomará solo un vaso, tiene 250 calorías. Y en el caso, por ejemplo, del típico terremoto, que es muy popular en esta época, tiene 400 calorías. O sea, el doble. Mientras más azúcar tiene y mientras más grados de alcohol tiene, vamos a tener más calorías en esta época del año. O sea, este pisco sour que a veces algunas personas preparan con stevia, efectivamente impacta menos. Por supuesto. Y, sin embargo, nosotros tenemos que recordar que el pisco igual tiene muchos grados de alcohol. Mientras más grados de alcohol, por no insistir, son más calorías. ¿Qué podríamos hacer? Tratar de tomar, a lo mejor, algo de esto para conmemorar un poquito la fecha. Pero el resto del alcohol, tratar de cambiarlo, a lo mejor, por cerveza, por champán, por vino, que tiene menos calorías y repercute menos en estas de las 7.000 calorías que yo dije que había que consumir extra como para subir un kilo de peso. Eso es como recomendaciones en términos de alcohol. ¿Ya? Ahora vamos a ver las recomendaciones generales que podríamos hacer para que no repercuta tanto en nuestro peso esta fecha en el fondo. Principalmente lo que tenemos que tratar de ver, que lo vamos a ver en la siguiente gráfica, tenemos que tratar de disminuir el consumo de grasa. La grasa, en general, aumenta el doble o el triple de la cantidad de calorías de ese alimento. Entonces, si nosotros vamos a cocinar algo, por ejemplo, vamos a hacer una carne asada, idealmente a esa carne asada no le echemos nada de aceite como para sazonarlo. Y si vamos a hacer ensaladas, también estén aderezadas sin aceite para disminuir un poco las calorías de esa comida. ¿Ya? Consumir siempre nuestras carnes en general, acompañada de ensaladas verdes y crudas o crudas principalmente, más que las ensaladas cocidas porque ya vamos sumando calorías. Como las papas mayo. Claro. En ese caso, y también acompañar muchas de estas verduras a la parrilla. Entonces, en vez de poner la parrilla típica con pura carne, podemos incorporar, no sé, el pimentón, los champiñones, ahí. Zapallito aliado. Zapallito aliado, no, todo a la parrilla que eso va a ayudar también a generar saciedad. Habitualmente, si nosotros estamos relativamente más satisfechos antes de comenzar a comer, vamos a consumir menos calorías. Por ende, es importante siempre que las ensaladas estén antes que el plato de fondo porque eso genera saciedad. Pero es que antes de la ensalada con la carne viene el choripán y la empanada, pues. Claro, pero a lo mejor entre ese choripán y empanada, poner a lo mejor un aperitivo que contenga verduritas cortadas. Una brocheta. Claro, aparte, ya, como para generar más saciedad y que las calorías no sean tanto en esta comida principal. Preferir carnes y cortes magros, que eran los que ya conversábamos. Obviamente, mezclar. No solamente carne roja, que hablamos que era el abastero, el filete y el solomillo, sino que mezclar con a lo mejor pollo, pavo, para aumentar más el proceso de saciedad. Lo siguiente, incorporar pescados y mariscos. En esta época mucha gente viaja a la playa en general y en ese minuto nosotros podríamos incorporar más pescados y mariscos que tienen menos grasa y menos calorías que el resto. Dentro de los pescados y los mariscos tenemos que tratar de preferir los más blancos, ya. Ya sea loco, chorito, macho, almeja, todas las cosas con marisco, el surtido marisco o un mariscal grande, podrían ayudarnos a prevenir un poquito la subida de peso por la cantidad de calorías y de grasa que tienen en menor proporción que las carnes rojas en general. Beber líquidos sin azúcar e infusiones y agua antes de las comidas porque generan este efecto saciante que yo te dije. Preferir vino, cerveza y espumante, preferir preparaciones con verduras como los anticuchos que están ahí representados en la foto, frutas y verduras para el picoteo que siempre existan porque van a tener fibra y van a generar más saciedad. Si ya no salimos de la dieta es muy importante compensar. O sea, si nos vamos a salir en la hora de almuerzo, idealmente en la hora del té y en la cena, tratar de comer mucho menos de lo que comemos habitualmente para no sobrepasar los de las calorías diarias que deberíamos consumir en el día, tanto en el fondo y no repercuta tanto en el peso. Entonces, es sumamente importante la compensación. Si nos vamos a salir en la noche, a lo mejor el almuerzo debe ser un poquito más liviano de lo habitual para que no repercuta tanto en el peso. Y los postres sin azúcar ya no es que hay. Sí, obviamente. O sea, en estricto rigor, si ya comimos en el almuerzo algo abundante de plato de fondo, a lo mejor el postre tratar de que sea casi que no exista. Una jalea. Una jalea. Katy, gracias por estas recomendaciones. Muchas de ellas pueden ser útiles también para poder moderar aquellos excesos en estas fiestas patrias. Sí, después no sufrir las consecuencias y querer remediar lo que ya es medio más tarde en el fondo. ¿Ya? Gracias, Katy. Nos vemos. Que tengan una buena semana. Igual. Y nosotros vamos a la pausa. Muy rápido, ya volvemos. No se vayan. Y nosotros vamos a la pausa.